Dos conceptos en los que podemos trabajar en estos momentos en nuestras ventas. Uno es el éxito de nuestros clientes. Ya tenemos que salir del pensamiento de la satisfacción del cliente, de clientes satisfechos. El cliente puede estar satisfecho de una forma temporaria, gustarle mucho la decisión que tomó, pero después que eso se da cuenta que no le sirve para aquello que lo compró. Entonces tu trabajo es determinar qué es lo que desea, lo que necesita, qué problema estás atendiendo, qué deseo estás atendiendo. Armarle al cliente un plan de acción, un paso a paso para que lo consiga y asegurarte que lo consiga. El éxito del cliente es mucho más importante que su satisfacción. La satisfacción por supuesto que vendrá después y vendrá el boca a boca y ese cliente feliz y que querrá ser clientes hoy, mañana y siempre con vos. Y atención, otro concepto muy importante es el de la fidelización del cliente y los clientes fieles. Me ha pasado de estar trabajando, haciendo simulaciones en cursos de ventas donde gente hace de vendedor, otro hace de proveedor y escuchando presentaciones de ventas donde el vendedor le comentaba al supuesto cliente que dentro de nuestros clientes cautivos, ¿cómo clientes cautivos? ¿Qué es esa palabra de clientes cautivos? Eso lo tendrías que quedar para conversar dentro de tu empresa. Además, desterrá ese concepto. No hay que hablar dentro de la empresa de una forma en que no querrías que tus clientes te escuchen. Entonces, clientes cautivos, fuera. Y es más, cuando vos le decís a un cliente, dentro de nuestros clientes fieles, tampoco le importa al cliente. A ver, ¿por qué le puede importar a una persona que él deba ser fiel con vos? A él le importará que vos seas fiel con él. Entonces, ¿cómo podés convertirte vos en un vendedor fiel? En un proveedor fiel. ¿Qué haces vos en estos momentos con tus clientes? Entonces, ¿cómo los ayudás? ¿Cómo los asistís? ¿Cómo respondés cuando hay un problema? ¿Qué tipo de servicio post-venta das? ¿Cómo haces que el cliente reciba el mismo nivel de atención de tu parte cuando te compra? Que cuando ya te compró y tiene que volver a hablar con alguien de tu empresa y lo tratan como si fuera un número de una forma totalmente despersonalizada. Entonces, muchachos, chicas, trabajemos para el éxito del cliente y trabajemos para nosotros convertirnos en un proveedor fiel, en un vendedor fiel. Abrazo grande, seguimos. Chau.